Muchas gracias. Little Caesar, una pizza que ha llegado de mucho sabor a la ciudad de La Ceiba, ha inaugurado este día en horas de la mañana su tercer restaurante en este sector de la ciudad de La Ceiba, nos dice la representante de Little Caesar en esta localidad. Así es, estamos muy contentos por este nuevo logro de aperturar nuestro tercer restaurante en el centro de La Ceiba. Los otros dos restaurantes están ubicados, uno en Mega Plaza que está en el segundo nivel del Food Court y el otro está en Colonial Sauce, así que ya contamos con tres restaurantes de Little Caesar en La Ceiba, así que pueden disfrutar de nuestras excelentes promociones de la única y original Hot and Ready de Pepperoni por solo 99 lempiras, siempre a 99 lempiras o también pueden disfrutar desde tu favorita, puedes elegir tu favorita de Super Cheese desde 169 lempiras, así que vengan y disfruten de nuestras excelentes promociones, pueden disfrutar de la pizza más rápida de Honduras, siempre lista, solo en Little Caesar's. ¿Se mantiene la calidad? Se mantiene la calidad, la atención, pueden venir y disfrutar de un ambiente familiar donde tenemos butacas, asientos para los niños, vengan y disfruten porque van a salir muy satisfechos con un buen servicio, excelente experiencia y calidad en nuestros productos sobre todo, siempre, siempre. Bien, muchas gracias, ubicado en el centro de la ciudad de La Ceiba, siempre más cerca de ustedes. Retornamos al estudio.